Hola, soy Daniel Mosenkava, el Dr. Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Hoy hablaremos de divulgación de la ciencia, factores de riesgo para mujeres y de uno de los más grandes físicos. ¿Verdad que se oye bueno? ¡Comenzamos! La tarjeta de nuestra lotería científica es la 25 y dice Pudo haber sido cualquier manzana, pero no cualquier observador. Deduco la gravitación universal y fue un gran inventor. ¿Ya sabes quién es? ¡Veamos la cápsula! Isaac Newton Hola Doc Mosenkava, hola a todos. El maestro Fernando Osorio Santiago de la preparatoria Benito Juárez García nos comparte esta información. La universidad fue cerrada en 1665, cuando tenía 22 años, pues la peste bubónica hacía estragos en Londres. Regresó a su casa de campo durante dos años y en este periodo desarrolló sus obras cumbre. El cálculo infinitesimal, la teoría de la gravedad y la naturaleza de la luz. ¿Quién imaginaría que un joven retraído, tímido y casi antisocial crearía una de las herramientas más poderosas en el uso de las matemáticas y aplicables para la solución de muchos fenómenos físicos y químicos? El cálculo infinitesimal de Newton hizo época, pues si hasta entonces se podía calcular con dimensiones fijas como números fijos o figuras geométricas, con su método fue posible determinar en números magnitudes variables en el tiempo como la velocidad y la fuerza. La maravillosa forma con la que trabajaba y pulía sus lentes para montarlos en sus telescopios produjo el gran descubrimiento de los haces luminosos que componen el arco iris cuando la luz se refracta y más aún, podía generar él mismo la difracción de un haz luminoso pasando por un prisma de cristal, fenómeno fundamental que se utiliza hoy en día para crear los telescopios más poderosos y mostrar el camino a la creación del rayo láser. ¿Y qué decimos de la gravedad? Es tan importante que, por ello, no salimos disparados al cosmos fuera de la atmósfera terrestre o de la importancia con la que muchos artefactos inventados por el hombre funcionan con el principio de la gravedad. Inodoros, tinacos con agua en nuestras casas, nuestro corazón al latir y crear su mejor sincronía cardíaca y más aún, el nacimiento de la mayoría de los mamíferos. La gravedad no es solamente una fuerza, es también una señal, una señal que le dice al cuerpo cómo actuar. Por ejemplo, la gravedad le dice a los músculos y huesos qué tan fuertes deben de estar. En un ambiente de gravedad cero, los músculos se atrofian rápidamente porque el cuerpo percibe que no los necesita. Los músculos que se utilizan para contrarrestar la fuerza de la gravedad, como son la cadera y la columna que nos ayudan a mantener la postura, pueden llegar a perder hasta un 20% de su masa si no se utilizan. La masa muscular puede desaparecer a una tasa del 5% semanal. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Arturo Fernández Tellez. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Él tiene el puesto del científico asociado del CER, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, Suiza, desde 2007. Es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también del SNI, nivel 3, Premio Estatal de Ciencias del Estado de Puebla en 2008 y reconocimiento Mentes-Q-2011, que otorga el grupo periodístico Expansión y Discovery Channel. El doctor Arturo Fernández se ha especializado en el estudio de la ciencia física experimental de altas energías y la física de astropartículas. Él sigue trabajando con el laboratorio Pierre Auger y Alice Serre. También, él es responsable de la construcción y operación del detector de rayos cósmicos ACORDE, del experimento ALIS, y bueno, él es coautor de más de 300 publicaciones en arbitraje estricto, con más de 3.500 citas a su trabajo científico. Tiene dos patentes registradas, una es el piano cósmico, esa no me la sabía, y contador lógico de partículas. Desde enero de 2022 es director general de divulgación científica de la VIEP. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes. Muy bien. Bueno, pues lo hemos invitado para que nos platique de esto último, de cómo son las actividades en la Dirección de Divulgación Científica de la UAP. Sí, desde el año pasado tuve el gusto de tomar el cargo de director general de divulgación científica de la UAP. Estoy muy a gusto trabajando en la vicerrectoría de investigación y estudios de posgrado, que dirige nuestro vicerrector, el doctor Ignacio Martínez Laguna, y son varias las actividades que realizamos en esta Dirección de Divulgación Científica. Una de las más fuertes del año pasado fue Puertas Abiertas, ¿verdad? Efectivamente, con las ideas, la iniciativa de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, la rectora de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Junto con ella planteamos por primera vez en la UAP hacer una actividad conjunta de todas las unidades académicas, los institutos, los centros de investigación, preparatorias, todo lo que es la universidad. En la universidad planteamos, diseñamos y trabajamos muy fuerte para realizar el evento llamado BUAP Puertas Abiertas, que se llevó a cabo el día 3 de diciembre del año pasado y culminó con una actividad que ya es una tradición en nuestra universidad, que llamamos La Noche de las Estrellas. Entonces tuvimos una afluencia enorme de ciudadanos, hombres, mujeres, niñas, niños, amas de casa, estudiantes de todas partes del estado de Puebla, de algunos estados vecinos, que visitaron, caminaron, interactuaron con los investigadores, con los profesores, con los estudiantes de nuestra universidad. Fue una fiesta académica, científica, que esperamos realizar nuevamente en este año a finales de año. Oiga, antes de que se me emocione, a ver, ¿qué otras actividades tenemos pero que también son así como comunes, o sea que siempre estamos haciendo en la dirección? En la Dirección General de Evolución Científica tenemos varias actividades cotidianas que año con año se realizan. Una de ellas es Martes en la Ciencia, que hacemos en colaboración con el Museo de la Evolución, que se encuentra en Los Fuertes, y ahí se invitan a estudiantes de secundaria, de preparatoria, a una charla, a una conferencia de algún investigador, una investigadora del padrón de investigadores de nuestra universidad. Y entonces, en 45 minutos, 50 minutos, el investigador comenta sobre su actividad de investigación en su laboratorio, con sus estudiantes de licenciatura, de posgrado, y pues los chicos, las chicas que asisten a las conferencias, pues se llevan una muy grata impresión porque el investigador está comentando sobre lo que hace día a día y cómo plantear los problemas a los estudiantes de posgrado, de licenciatura, cómo los chicos toman el problema, lo desarrollan, presentan su tesis de posgrado y obtienen el grado de doctor en química, doctor en biología, doctor en matemáticas, en física, en una buena cantidad de grados que ofrece nuestra universidad. Sí, sí, me ha tocado a mí ir en el Marte de la Ciencia llevando precisamente los robots para que los chicos comprendan el concepto y cómo se mueven y todo eso, ¿verdad? No, llama mucho la atención cómo los jovencitos, niñas, niños de 15, 14 años, ya tienen un conocimiento bastante amplio de muchos de los temas que se comentan y hacen preguntas muy interesantes. Usted lo ha experimentado. Te dejan así, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se le ocurrió eso, no? Y a mí no. Exactamente. Este es el evento que tenemos en el mes de marzo, mes de abril, martes en la ciencia, en los fuertes, en el Museo de la Evolución. Luego se repite este programa de pláticas en el otoño, en septiembre, octubre. Nuevamente se invitan a investigadoras, investigadores de nuestra universidad a presentar pláticas y le aseguro que siempre hay un estudiante, una estudiante de preparatoria, de secundaria, que notamos nosotros, que es captada por la atención del presentador y muchas veces hacen preguntas y continúan discutiendo con la investigadora que presentó la charla, con el profesor. Sí, sí, se van sentando vocaciones, ¿no? Sí, y lo que más me da gusto es que, como me pasó a mí en algún momento, una plática te cambia la vida. Te define, ¿no? Te define y hace que uno diga, yo quiero ser físico, yo quiero ser químico. Eso es una cosa muy interesante que lo vive uno y da mucho gusto que la universidad brinda estas oportunidades. Así es. Tenemos otro programa. Otro programa que es también algo que nosotros apreciamos mucho, que se llama Ciencia en tus manos. Ciencia en tus manos es una actividad que también se convoca a estudiantes de licenciatura a realizar una estancia de investigación con algún profesor, una investigadora, un investigador de nuestra universidad, para trabajar con ellos por un par de meses. Ser científico durante el par de meses. Sí, se les invita a conocer la actividad científica que realiza alguno de nuestros miembros del padrón de investigadores de la universidad. Al chico se le da una pequeña contribución económica que sirve como estímulo para que hagan esta estancia de dos meses. Y otra vez, en algunos casos, no son pocos los casos en donde un doctor, un maestro en ciencias, dice, yo inicié mi carrera científica en el programa de Haciendo Ciencia en la UAP. Eso es muy reconfortante. Sí. Finalmente, la universidad generalmente se define como que tiene tres papeles. Uno es la investigación, otro es la docencia y otro es la vinculación. Y esto es lo que estamos haciendo. Finalmente, la vinculación con la sociedad en la cuestión de, por ejemplo, las puertas abiertas. Pero también esto de que vayan los chicos y conozcan los laboratorios y trabajen con el investigador, que vean en las conferencias. Esto acerca la universidad a la sociedad. Sí. También hay una actividad que es muy preciada y está relacionada con la difusión, con la difusión de la labor que se hace en la universidad. Y esto lo cristalizamos en una revista, la revista de educación científica de la universidad, que lleva como nombre Spinnor. Y precisamente en este mes de enero estamos publicando el número 45 de la revista Spinnor y que es dedicada a la física de partículas. A su especialidad. A física de partículas en donde, como ustedes van a ver, son nueve artículos que tratan sobre diferentes temas de la física de partículas, la física de las altas energías. Y ustedes van a conocer el trabajo que se realiza en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en el experimento CMS, en el experimento ALIS, y también, por supuesto, la labor de desarrollo teórico de nuestros muy distinguidos investigadores de la Facultad de Físico-Matemáticas que hacen avances que contribuyen a la teoría de la mecánica cuántica, la relatividad general de Einstein y lo que llamamos la teoría cuántica de Campos. Entonces, los invitamos a que entren a la página. Es lo que le iba a preguntar, doctor, porque esa revista cuando salía, bueno, cuando a mí me tocó empezarla a seguir, salía en físico y ¡pum! volaba, ¿no? Exactamente. Se acababa bien rápido. Pero ahora ya tenemos una opción digital. Ahora ya tenemos una opción digital. Es muy fácil entrar y adquirirla, tomarla en la página. Es gratuita. Es la página, en general, de la actividad que se realiza en la División General de Divulgación Científica. La pueden encontrar en www.diep.boa.mx. Esa es la página general de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado. Ahí, inmediatamente, ustedes en la página principal van a encontrar la sección de Divulgación Científica y van a conocer, van a enterarse de las diferentes convocatorias a las actividades que acabo de mencionar, leer el último número de la revista Spinner, ver cómo podemos participar, los chicos, cómo pueden participar en la actividad de Ciencia en Tus Manos, en conocer la plática que se va a dar el próximo martes en la Ciencia. Y, bueno, muchas actividades que los invitamos a seguir y que, pues, con mucho gusto vamos a ir informando en los canales de divulgación de Radio WAP, de TVWAP, y en este programa que yo, pues, aprecio mucho, desde hace mucho tiempo, Ciencia a Tiempo. Muy bien. Doctor, también tenemos otras colaboraciones externas, ¿no? Hay una muy importante con una biblioteca. Exactamente. Esta es una colección de libros que el doctor Omar Cruz, del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica y Electrónica, en colaboración con otros investigadores, diseñó, cristalizó, y se llama la Biblioteca Científica del Ciudadano, la BCC, que tiene 12 volúmenes y que nosotros en la universidad estamos promoviendo promoviendo porque son libros de divulgación científica de muy alta calidad, que son realmente valiosos, escritos por muy distinguidos investigadores, investigadoras, varios de ellos premios Nobel, y que desde el año pasado venimos presentando mes con mes, presentamos un libro cada mes, el último que se presentó fue uno que, por cierto, lo presentó nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, y que tiene que ver con un tema fascinante, cómo obtener el premio Nobel. Sí, ¿no? Exacto. Y tenemos que leerlo todos. Tenemos que leerlo todos, sobre todo los chicos, los jóvenes que tienen un mundo por delante. Y, por supuesto, como lo dice en el libro, esta no es una receta para obtener el premio Nobel, no la hay, no existe la receta, pero lo que sí hace en el libro, y creo que es muy interesante y vale la pena leer el libro, marca algunas pautas para convertirse en un buen científico, la honestidad intelectual, la búsqueda de lo nuevo, la discusión de las ideas, la colaboración en equipo, eso lo discuten muy bien, y yo creo que vale la pena leer este libro, y en verdad todos los 12 tomos, los 12 libros que forman la Biblioteca Científica del Ciudadano. ¿Se acuerda de algún otro título? Hay otro que se llama La Máquina Genética, La Máquina Genética que fue escrito por un premio Nobel, premio Nobel de Química, el doctor Venki Ramakrishna, un científico de origen hindú, radicando actualmente en Londres, en el Reino Unido, y que por cierto, Daniel, estamos en tratos, en pláticas con él, para que nos visiten en este año, en nuestra universidad. Estamos en contacto con Omar Cruz, con la oficina del doctor Venki, y pues espero que se haga realidad la visita de este distinguidísimo científico que ha contribuido a la Biblioteca Científica del Ciudadano. Esperemos que sí. Nos quedan unos minutitos, ¿hay alguna otra cosa que quieras comentar? Hay una cosa que me gustaría comentar, quisiera aprovechar la oportunidad que nos están dando para darles a conocer de un producto, un artefacto que fue construido, que fue diseñado en nuestra universidad, en colaboración con estudiantes y profesores de la Facultad de Física y Matemáticas de la UAP, que denominamos Lobopedia. Lobopedia es un equipo electrónico que está compuesto de un circuito electrónico, un CPU, como le decimos, que contiene toda la Wikipedia, toda la información de Wikipedia, que como ustedes saben es una biblioteca digital con mucha, mucha información, y entonces con este dispositivo se construyó un navegador que precisamente navega por toda la información de Wikipedia que está instalado en este equipo de cómputo y que permite tener en las manos una biblioteca digital muy, muy rica en información y que puede funcionar sin necesidad de tener acceso a Internet, porque la Wikipedia está en el dispositivo, pero parecería que el niño o la persona que quiere acceder está navegando como si estuviera en Internet, pero realmente todo está contenido en este equipo y pues imagínense 25 gigabytes de información que nos permite conocer temas de historia, de ciencias, de humanidades, y todo contenido en un dispositivo que por cierto es de un costo muy, muy accesible y que fue pensado precisamente para que los niños de poblaciones alejadas de los centros urbanos tengan acceso a esta información que es actual, que es actual y que inclusive Wikipedia tiene versiones de esta biblioteca en diferentes idiomas, inclusive en idiomas autóctonos como el náhuatl. Entonces, habrá que verlo aquí en Ciencia Tiempo, hay que traerlos para que lo practiquen bien. ¿Cómo está eso, no? Doctor, se nos acabó el tiempo, yo quiero agradecerle que haya aceptado la invitación, que haya estado aquí con nosotros, recalcamos, ¿no?, que toda la información la pueden ver en, ¿cómo era la página? www.piep.wap.mx y ahí entran al sitio de la divulgación de ciencia que se hace en la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. La maestra Ángeles Nolasco, desde el Complejo Regional Sur de Tehuacán, nos invita a leer sobre estilo de vida y salud reproductiva, factores de riesgo en mujeres. Veámoslo. El estilo de vida que llevamos podría tener una fuerte influencia en nuestra salud, tanto física, mental y aunque no la tenemos tan presente, también en la reproductiva. Una de las funciones importantes que cumplen los seres vivos, en especial los seres humanos, tiene que ver con la reproducción y la preservación de las especies, la cual se pone en peligro si esta función no se lleva a cabo como naturalmente está diseñada. Actualmente, la reproducción humana se ha enfrentado a situaciones cuyo origen pueden tener diversas causas que podrían ser consideradas como los males del siglo XXI, pues tiene que ver con situaciones provocadas por el estilo de vida que se lleva a cabo, como el estrés, el sobrepeso, la contaminación ambiental, el sedentarismo, entre otras. ¿Lo habías pensado alguna vez? Pensaríamos que alguno de estos factores no debería tener ninguna influencia en el tema. Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados por los expertos en el tema, han demostrado que los factores antes mencionados pueden jugar un papel importante en el proceso de reproducción humana y podrían ser los causantes en situaciones como la infertilidad o presentar el síndrome de ovario poliquístico. En las últimas décadas, los problemas relacionados con la salud reproductiva en especial de las mujeres han tenido un incremento considerable. Según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Informática, INEGI, en México, el 11.9% de las mujeres en edad reproductiva han reportado ser infértil, además de un porcentaje importante que también han comentado haber experimentado algún trastorno en su ciclo menstrual. Estudios recientes han señalado que estas problemáticas pueden estar asociadas al estilo de vida que puede llevar a problemas como la obesidad, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, consumo de tabaco, estrés y la exposición constante a la contaminación ambiental. En el artículo titulado El estilo de vida y salud reproductiva, factores de riesgo en mujeres, publicado en la revista RDI Cuap, volumen 8, nobre 24 del año 2022, Jennifer González de la Cruz y Angélica Trujillo Hernández presentan un trabajo de investigación que permite conocer más a fondo sobre este tema de gran interés. Así que te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento y leas por completo este interesante artículo. Una de mis matemáticas favoritas es Hipatía de Alejandría. Ella fue directora de la famosa biblioteca y ahí enseñó geometría y astronomía. Fue una filósofa importante que inventó el astrolabio y dio aportes en la cosmología griega. Si quieres conocer más de su historia te recomiendo la película Ágora con Rachel Weisz donde se ve en los últimos años de su vida. Esto fue Ciencia Tiempo. Yo soy Daniel Mosenkawa. No olvides usar cubrebocas. Cuídate mucho. Hasta la próxima.